Bienvenido al canal Biografía Educativa, espero que este contenido les sea de utilidad a todas la población, tanto niños, jóvenes y adultos. Manuela Díez Jiménez, nació el 26 de junio de 1786 en El Ceibo, República Dominicana, era hija de Antonio Díez, un emigrante natural de Osorno, Villa en la provincia de Palencia, España y Rufina Jiménez Benítez, orionda de Santa Cruz de El Ceibo. Tuvo tres hermanos, Antonio, Mariano y José Acupérnico. Se casó con el comerciante español Juan José Duarte en 1800, con quien procreó varios hijos e hijas. Estos fueron, Vicente Celestino, María Josefa, Manuel, Juan Pablo, Ana María, Manuel, Filomena, Rosa Protomártir, Juana Bautista, Manuel Amara los María, María Francisca y Amara Duarte. Emigró a Mayagüez, Puerto Rico, en 1801, a causa de la invasión de Toussaint Lluberto, y regresaron al país en 1809, cuando Santo Domingo volvió a ser colonia española. Apoyó el nacimiento de la sociedad secreta la Trinitaria, escondiendo a sus miembros y permitiendo reuniones en su casa, lo que la convirtió en una importante aliada en el proyecto independentista, jugando un gran papel político en los sucesos que condujeron a la proclamación de la República en 1844. Padeció persecución y allanamiento, por su clara simpatía a las labores políticas de sus hijos. El 3 de marzo de 1845, Diez Jiménez fue expulsada del país por el gobierno haitiano, debido a sus ideales independentistas, junto a toda su familia, con destino a La Guaira, donde llegó el 25 de ese mes y año, y permaneció ahí hasta el 6 de abril, trasladándose a Caracas, Venezuela. Diez Jiménez, a solicitud de su hijo, Juan Pablo Duarte, y en común acuerdo con sus hijas, puso al servicio de la causa nacionalista los bienes de la familia, recién heredados del esposo muerto en 1843, para la compra de armas y materiales necesarios. Murió el 31 de diciembre de 1858, en Caracas, Venezuela. En su honor calles y escuelas en Santo Domingo llevan su nombre. Gracias por ver mis videos, compártan, denle like y sigan. El Brownie Pauso